Bueno, hola a todos, mi nombre es Keyuk, los saludé en idiomas Soy de Tierra del Fuego, somos un pueblo de Tierra del Fuego y bueno, nos encontramos acá en el primer congreso de historia indígena en la ciudad de Chillán acá yo les mando este saludo para el blog Polinesia Chilena y contarles un poco, a nosotros nos invitaron justamente como el tema de Shilknam está muy en boga y se necesita dar visibilidad desde el mismo pueblo yo soy el presidente de la comunidad indígena Shilknam Covadonga Oona esta comunidad es la primera comunidad del pueblo Oona que agrupa cinco familias que se encuentran en el lado chileno la otra comunidad indígena se llama Rafaela Ishton y está en el lado argentino de Tierra del Fuego bueno, somos una comunidad relativamente nueva hemos pasado como pueblo por procesos de, como bien saben, de genocidio, etnocidio, desarraigo, despojo cultural políticas de exterminio desde el estado chileno que han mermado en el modo en que nosotros fuimos afrontando la identidad hasta hace algunos años atrás, nuestros padres, nuestros abuelos no decían que eran Shilknam ellos decían, bueno, y tú... no, yo no soy, mi abuelo lo era, yo ya no sin embargo, las nuevas generaciones hemos tratado de darle un vuelco a eso y auto-identificarnos completamente con nuestra cultura ser Shilknam hoy por hoy no significa vivir en una tienda de cuero de guanaco es solamente el arraigo cultural la cultura, ustedes saben, la identidad es una construcción y la cultura es dinámica y esto es lo que somos nosotros hoy en día, así somos y queremos mostrar que no se siga exotizando nuestra cultura que no siga siendo objeto del mercado turístico son algunos de los problemas que estamos afrontando porque no somos un pueblo que se encuentra dentro de la ley indígena nosotros no decimos que no somos reconocidos porque a nivel constitucional ningún pueblo indígena en Chile está reconocido por el estado chileno, ¿verdad? sin embargo, tenemos reconocimiento desde la cultura, desde la educación pero no estamos dentro de la ley indígena, no tenemos ningún amparo que asegure nuestros derechos culturales y nuestros derechos lingüísticos solamente el convenio 169 que aún así en Chile es discutible, ¿verdad? entonces nos hemos visto en la necesidad de entrar en esta dinámica de visibilización y la participación mía en este congreso responde a eso yo soy de profesión lingüista, me dedico al estudio, sobre todo desde mi lengua, del Schilknam comencé a los 8 años escuchando un poco algunas palabras por el lado de un tío abuelo de él aprendí un poco y el resto fue trabajo de investigación autodidacta nuestro idioma es rico en matices, tiene su riqueza que responde a una geografía a una geografía, si alguno de ustedes no conoce Tierra del Fuego de hielo, de pampa, bosques, tundra, a eso, cordillera entonces no solamente cumple una función comunicativa para nosotros es el modo que nosotros tenemos de reflejar nuestra cultura y de representar nuestros ancestros, nuestros howings, como decimos nosotros de ahí que sea tan importante, de ser un pueblo tan despojado culturalmente el idioma es lo único con lo que nosotros podemos mostrar es una ventana que le permite al mundo reconocer que todavía acá hay un pueblo un pueblo que tiene voluntad de auto reconocerse y de hacer valer sus derechos ancestrales sobre esta tierra somos un pueblo inmemorial pero a nivel científico dicen que aproximadamente tenemos 12.000 años de antigüedad 12.000 años de antigüedad no se pueden terminar en medio siglo así que esa es la finalidad que tenemos nosotros, continuar dicen que nuestros primeros ancestros llegaron a la isla en el lomo de un flamenco después en el lomo de un cisne y finalmente como no se veía nada por encima un gran chamán se subió al lomo de una ballena y dio vuelta a toda la isla y decidió que ese era el territorio para nosotros para vivir y acá seguimos viviendo en nuestro territorio así que bueno hermanos les dejo el mensaje que sigan cultivando sus raíces a los jóvenes que sigan generando plataformas de difusión lingüística no esperamos que el estado nos diga bueno tu idioma es oficial comienza a crear creemos desde ya, desde ahora yo tengo una banda que se llama Omikeyu que es una plataforma por la que difundo mi idioma también y un colectivo cultural que se llama Kutana todo con K así que si me quieren buscar quieren enterarse de lo que vamos haciendo como pueblo nos pueden encontrar allí y... nada más que mis mejores deseos para todos Kaiken ee nos vemos Yatai Kem Kaar Win Bayer